Ah, déjenme, me pongo a grabar Déjenme, me pongo a grabar Y ojalá no se me despedore En streams Ahora no se me despedore En streams, hijo A la verga Ok, vamos a esperar que cargue poquito Vamos a esperar que cargue poquito el mapa Entonces, primero Primero o no primero, ¿no? A ver Por aquí tenía un Unos que estos, güey Ah, lo pongo aquí Aquí primero, antes que nada A mí me interesa mucho Este güey, miren A ver Según esto es así Ajá En la 16 En la 150 Y en la 246 Simón Creo que se puede hacer, sí Ok Me interesa Obviamente también este Que es el Master of Puppets Este sería el Diamante, güey El diamante El diamante Dicen que las mejores Espérame Ay, güey Le pongo menos Le pongo menos Porque no lo puedo poner Porque se me corta Se me corta la grabación La grabación Ah, supone que es menos 48 Y Y menos 59 Así más o menos es donde se encuentran esas madres Va Ok, a ver De ahí es todo De aquí es ese El de los aldeanos Encantamientos Es que era este 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 también puede servir Ah Pero, ¿saben qué? Bueno, aceptar Aceptar Estos son los más importantes Que ahorita quiero ¿Sí? Eh No me acordaba, güey Es que, ¿saben qué? Que me faltan muchas cosas Me faltan muchas, muchas cosas Yo pensé Yo, yo, yo pensé La vez pasada Yo creí Que te A ver, güey Tú ya tienes compañero aquí Yotano Según Yotano, ¿verdad? Ok Según yo La vez pasada, banda Iba a buscar Este Iba a buscar Unos cachillos De De ¿Cómo se llama este, güey? De cactus, güey Unos cachillos De cactus Pero, pues, no valió Tocino Entonces Hay una Hay una granjilla Que me interesó Por el tema Del carbón ¿Estamos bien? Sí, va Ah, sí me están viendo bien Todos Sí, ¿no? Ah, que me interesa Y ahí está el burro, güey Necesito un burrito, carnal Entonces les digo Que me interesó Por el tema Del carbón, güey Y no es nada más Ah, cabrón ¿Y esto qué, güey? A la Maggi ¿Y esto, carnal? Pinches Cuevas, bonita Que Estúpido Minecraft Oh, miren Dime Dime que te atraje El No mames Bueno Ah, me dio cinco Nice Nice Tú, mis Yo A la A ver ¿Y esto qué es? Ay, cabrón A mí ¿Qué le hizo Jero Brian, eh? A mí ¿Qué le hizo Jero? Brincas, carnal A ver ¿Cuánto le faltan a esta madre? Uy Güey, qué pedo A ver Le falta Uno Es Cortarlo Es Dos Tres Cuatro Cinco Como seis No, más o menos Más o menos Aquí ya los tengo ¿Por qué, banda? Banda, sí ¿Por qué, Armando? ¿Por qué quieres eso? Cuidado, güey Con estos pinches Construcciones Mira La rambos Mira A su madre ¿Qué? No, no, yo, güey Es tu pinche Oye, güey ¿Qué rollo, pinche abeja? Ay, cabrón ¿Qué pedo? Entonces Ya no me acuerdo ¿Qué les estaba diciendo? Pero, Simón Entonces Ahorita El tema del carbón A lo mejor No es mucha No es mucho rollo Pero Estaría chido Tener algo Un poquito Más automatizado ¿No? O sea, sí Estaría nice Sí estaría nice En tener ya Algo automatizado Pero Es que el desmadre aquí, banda Es que no tengo No tengo Lo suficientes Aldeanos, güey Como para Que se rompan La madre ¿Saben? Entonces ¿Qué les parece Si antes Antes de hacer algo Antes de hacer algo Lo que sé Ya Le ponemos Esperenme Antes de hacer algo Déjenme ver Por aquí Tenía yo Unas fotingas De unas casas Que están chidas El caballero de la noche ¿Dónde estarán? No mames Que no tengo Las fotos No Güey O sea Tengo otras cosas Menos El de las fotos De esas madres Bueno X XXX Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Más o menos Tomando de referencia Estos güeyes Simón Pues para que no pierdan El toque ¿No? Entonces Yo creo Banda Yo creo Que primero Hay que dormir ¿Qué tranza? Yo primero Que primero Hay que dormir Carnal Porque aquí Las noches Están de la chingada Y Échale ¿Qué tranza? ¿Qué tranza Mi niño? Ok Entonces ¿Dónde vamos a tener Las unidades Habitacionales? Ay güey Yo diría Yo diría Que aquí mismo Estas madres También son de Sí Yo diría Que aquí mismo Arribita Güey Yo diría Que aquí mismo Hagamos Una unidad Habitacional ¿Qué les parece? Según yo Tenemos todo ¿De cuánto hice? Porque realmente A ver Este 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 no es Una casa ¿No? Vamos a ver Ah no Hola Estos Güeyes Estarías Hace una casa Así como esta Pero ponerle Camas ¿No? Así que Muy chiquita Otra vez Tienes hambre Guau Guau A ver A ver A ver A ver A ver A ver Déjenme Déjenme Pongo poquito En A esta Como esta Y era Y era como esta A ver ¿Cuántos funcionan? Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Por Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Cinco A ver Yo diría que más o menos como eso Entonces va a ser el tronco Obviamente quiero respetar Obviamente quiero respetar aquí como una especie de pasillo O sea Casi por lo regular yo siempre les dejo dos Sería más o menos como por aquí Aquí sería uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Es este ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿No? Tres Cuatro Cinco Son seis No tengo un hecha que se me va a quebrar No Son seis Sería hasta aquí Y de largo son Uno Dos Tres Cuatro A chingas Son seis también Uno Dos Tres Cuatro A chingas Seis Seis Uno Uno Dos Tres Son cinco Uno Dos Tres Cuatro Son cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces serían Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un Uno Ahí está Seguro Entonces Obviamente Me lo mejor para acá Porque si no voy a agarrar Puras cochinaditas Lo según yo Esto me hará Es así Papas Y luego Papas 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 Ahí está Ahora Para arriba Para arriba Se supone que son Cuatro Igual que el otro ¿No? Uno Dos Tres Son Cuatro Ok Es Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y me va a faltar Piedra Guaya Cuatro Y esta madre Esa se que la voy a quitar De aquí Cuatro Quitamos esto ¿A qué pendejo ¿Qué pido? Mucha madre Mis Clique Ah Ok Mmm Ah Chica ¿Por qué no Acá Tomar Esa Sí Uy ¿A dónde sería? Uno Dos Ay Qué pendejo Ah Está La hice De tres Güey ¿Por qué La hice De tres? Dos Tres ¿Todas son de tres? Uno Dos Ah Sí Son de tres Yo pensé que las había hecho más altas Y luego esta madre Y luego pongo esto Aquí Papá Ajá Y ahora sí Así Lo quito Y quito este Excelente Miércoles Miércoles Es que tengo muchas cosas ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué no dije nada? Dios mío Y me falta piedra No me acuerdo Si piedra me traje O me valió Ñonga ¿Quién no traje? Oh sí Eh Pues no es mucha Pero bueno Esto está Me voy a usar Por supuesto Pero me estoy llenando Machine de cosas Güey Esto La brújula Que la quiero ahorita Esto Eso Piedra Güey Piedra Ya de hecho acá tengo otro afilador Güey Bueno Ahorita venimos a poner orden aquí Güey Porque si Este Si requiero ya tener un orden aquí Güey Porque no nos estamos valiendo quesadilla Pues ya carnal Ok Ahorra las plantitas Se agarra cosas antes de que se desaparezca Tío Ok Entonces se supone que A ver A ver A ver Es uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah cabrón Nah Un cinco Uno Dos Tres No Son cuatro Güey A ver Acá enfrente ¿Cómo se ve? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Ok Todo Pero la puerta Ah La puerta Equivale Dos Hasta para allá Golem No te vas a quedar Encerrado Esto no es para quedarse como que Ay no me doy el contraste No tengo No tengo Piada Digo Piada Me quedo una Esto no más es como mero Como mero para que se vea Para que vaya agarrando el entorno Bueno pues Así Voy Pues Así Así Esto es Así 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 Y Así Ah cabrón Jaja Pinche puerta Pues así Y Así Excelente Ahora Ocupamos Y ¿Sabes de cuál madera ocupamos? De esa cabrón Aquí no tengo madera de esa tío Maderita Esta Pero Esperame Tenía Escaleras F*** Una Wey Si mero Vamos Vamos a ver Que peques Vamos a ver Que peques Vamos a ver Si podemos trabajar Igual de noche No se recomienda Pero Vamos a Vamos a trabajar Aquí Obviamente Necesito Una F*** 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 Este Una mesita Ustedes saben que a mi me gusta Poner mesas Por todos lados Así que Ya deberían estar acostumbrados De mis A mis Loqueras Van A ver 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 Si no se nos aparece El pinche chamuco Ah, espérame Ah, son seis No te preocupes, tía No te preocupes, tía Ahí está Ok, ahora El techo El techo El techo blanclips Ah, es que esa güey está como la otra O sea, es que esa güey No está como Como esto, ¿sabes? Entonces Entonces No me acuerdo cómo era A ver, ¿cómo era esto? Cabrón, ¿por qué aquí no le tengo Velitas aquí? Ya saben que yo soy coolísimo, carnal Así que ocupo velas por todos lados Y me vale ñonga Ah, cabrón No me como bueno en el pinche chamuco y Ni correr pueda, güey A ver ¿Cómo está este pedo, güey? Según yo Según yo Y luego Y luego esto Mirá Mirá Sorry, carnal Déjame echar un coyotito, ¿no? Porque ya se empezó el spawneadero Bien cabrón Allá de aquel lado ¿Ahora sí está? Me cerró la puerta del hijo de la chingada Quémense todos a la verga Ok A ver ¿Cómo está este pedo, güey? Porque al chile no me acuerdo cómo le hice en el otro Ese pinche creeper me ve con cara de maldito Me ve con cara de tubo a reventar el orto Ok A ver, a ver Es así Cabrón, a poco así está así en mi casa Ajá Ay, güey, sí A ver Es uno Es uno bien Y otro golpeado Eso no No, entonces ahí está mal Ese está mal, pues ¿Dónde está mi tierra? Tierra Uno, dos, tres Aquí ¿Cómo va este pedo, güey? Según yo Esta es la que va bien Según yo Estaba así Ajá Estaba así Simón Estas van así Esta es la que va bien Esta es la que va así Creo que sí Vamos a hacer el entorno Y luego ya vemos ¿Qué pedo, güey? Vamos a hacer primero el entorno Ah, es que sabes que voy Más que eso es abajo, güey Mira, no es arriba Ahora No es así Sé la paga Chinga, pero Ahí quedo con esta Ah, pero esta es Uno, dos, tres Cuatro Está bien 3, 4 Porque si no va a quedar abajo, ¿no? Ay, chingues madre Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale Empezamos con las especulaciones, ¿va? Entonces está marino La carnal Es así como está Y aquí, güey Entonces aquí es uno así, güey Y el otro Espera, a ver El otro es así Y luego otra vez Uno bien Uno así Y luego es otro A-C Sí, ¿no? A ver Este ya quedó así como está Ajá Y luego es así Y luego es así Y luego es así Y luego este es así Y luego ahí, ¿no? Es el medio, según yo Según yo, Dios Según yo así es Se pone aquí esto Bajo Esto es así Enriquecedamos este Según yo, sí, güey Sube Sube Según yo, sí Ta-ta-ta-ta-ta Mami, me van a faltar más escaleras, güey Vamos a ver No seas mamón Por si te estoy poniendo el... No seas mamón En casa, tu madre Vale, pues ¿Quién soy yo? Para decirle cómo va usted, ¿no? Lo voy a hacer así Esta huevada aquí arriba Y ya no tengo más escaleras ¿Por qué? Porque soy un par de edad Ok Entonces Se supone que está acá Pum Rrrr Así 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 Y así Vamos con 48 escaleras Vamos a ver qué tal Ajá Ajá Ok Esto es así Pap Y luego aquí Según yo es así Y luego es así Y luego es así Ah no Sí, 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 sí Y luego es así A la vez, simétrico Eso no me gusta, me encanta Entonces así 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 Y por último O sea, es el de las guanas Así Ok Ahora, va a cerrar Según yo, es así Agüipu Que maravilloso Que ganan Que maravilloso Que ganan Simero Así Así Que ganan Que maravilloso Ay Ahí arriba Le ponemos slabs Para no gastar tanta 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 cosita Ah, pero déjame Hago más escaleras Si es cierto Esas escaleras extra Que hice banda Es para Para el camino Güey Para que el camino Ya esté Perrote Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Entonces esto es así Ay papel Ay papel Bajamos Poquitín Excelente Ahí está Ya no más Según yo Según yo En las otras Casas Güey Según yo Está así Cerrado Ahí está Eh Pues Se ve bien Los paros aldeanos Pues no hay pedo Este güey No se queja Bueno sí se quejan Pero No de mí ¿No? Ahí está Ahí está Queda un huequillillillo Pero No se ve Güey Aunque no se vea Ah Pinche Ok Ya entendía Por qué no me quedaba Como ellos Güey Es que aquí Espérale Para no gastarme Ese pico Es que aquí Ellos Lo tienen Con Con este Con un tronco O sea Un decir Este tronco Así Y así Güey Y lo tienen Con los medios Con los medios Medios Güey O sea Con Estos Güey Así Güey Ahí está Y ya Tenemos aquí Por camas Amantú Para acá 1, 2, 3 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y las fucking calabazas Es que las calabazas Van a Las calabazas Nos pueden ayudar También A iluminar Bastante Las calles Las calles Tío Tengo bastantitas Bueno Ni que eran Igual las calabazas Este A veces Pues tenemos Un chingo ¿No? Todos Todos tenemos De a Madre Ok Por ejemplo Las calabazas Obviamente Aquí voy a poner De De las Lámparas De los Estantes Pero Pero También También Esta Esta Si Quítate Ahí está Pues Quieren o no Esa lámpara Pues ya va A iluminar Ah Qué Pensativo Iba a ir por las De estas Iba a ir por las De estas Del destijo Ah Pérame Aquí está Porque Hay que darles De comer También Aquellas Huebonas We Hay que darles De comer También Pérame Mira Sante Col Y Flor Bueno Ah Pérame Lo Sí We Dónde Voy a dejar Esa madre Ay Cabrón ¿Dónde Tantas We Uh Ah Se me hace Que ya me Acordé Y si Es que Aquí había Un hueco We Aquí había Un hueco Y ese hueco Creo que Nomás Lo tape Así Entonces Quiere decir Que esta Zona Esta zona Esta zona Está propensa A que A que Un zombie Nos mete El choripal Pues ahorita La arreglamos Oh Huevo Un chaparrito Buena Ok ¿Dónde 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 está Mi pala Que ya se va A quebrar De esta? ¿Dónde está? Así Eso Eso Chico Sí We Por aquí Está un pinche Zombie Que va a cagar El palillo Pero 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 Pues no Cuenta Con que Le vamos A poner Más Protección Solar A esta Madre Entonces Pues no va a Hacer Tanta Bronca ¿Saben? ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? A ver Ya tengo Espacio Ya Espérame Antes de Continuar Con esto Necesito Quitar Necesito Hacer Que Todo 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 Esto Sea Este Esta Madre Para Para Que el Fakina El Dianin Espérame Se agarra Así Ya Huevo Pinches Matitas Ah Que Hay Hornos Espera Espera ¿Va a estar aquí Metido El Güey? El Primero Si Güey Por aquí Está Un Pincho Yote Y se Escucha Bien Cabrón Bueno Pinches Zombies De Por Sí Güey Pinches Zombies Se Escucha Bien Cañón Güey Con Esa Humada A ver Espérame Carnal Aquí Tenía Un Cofre ¿No? Sí Aquí Te voy a meter Tierra Esto Creo que No Más Carnal ¿No? Sí Mientras ¿Qué tal Esos Güey? Bueno Dejen Primero me Hago Lo que Voy a Hacer Güey Porque Se me Hace Que Sí Cuando Recién Entré Al Mundo Ahí Había Una Pinche Cuevota Güey Me Acuerdo Que Nomás La Tapé Así A la Brava Échale Mis Niñas A Comer Excelente Ahora Sí Vénganche Vénganche Con Papá Esos Chingonas Esa Esa Arre Nos Echamos Al rato Ok Entonces A ver Ya Tengo Esas Morras Güey Ahora Vamos Tras De Las Vacas Güey Porque También Las Vacas Pues También Necesitan De Comer ¿No Tío? Las Vaconas También Ocupan Ocupan Hambrita ¿No? Aquí Tengo Bastas Papas ¿Eh? Hop Hop ¿Qué onda mis reinas? ¿Cómo andan o qué? Oh Chido ¿No? No Ya están al 100 Arramonos Estas Bien chido Acá Güey No Mames Güey A la Verga También Necesito Venir Por Maderita Güey No 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 Es que Hay bastantes Cositas Que hacer Hay bastantes Bastantes Cositas Pero O sea Ya le Ya le Quiero Tengo Las papas Las papas Las de Ah Pero Tengo Estas Madero Güey Pechis Pechitos También Estos Güey Pues También Van a Ser Mi Mi Fuente De Alimentación Van a Ser Mi Fuente Tu Alimentación Con gusto Chiquitines Ven Carnal Para Que me Saques Chaviza De la Madre Ahorita De hecho Si se fijan Hay muchas Hay muchas Calles Por así Decirlo Que les Falta El toque Hogareño Güey Pero Pues Pero Pues Ahora Si que Apenas Andamos No Apenas Andamos En Las Andadas Entonces Estas Bueno Estas Así Ay Güey Chingo De Camas Nomás Me Acarcer A Tres Ok Esta Es Una Dos Tres Hacemos Hacemos Más Sub Y También Esta Para Acabarnos Esa Lan Hay Que Acabarnos Esa Lan Ok Entonces Ahí Está Esa Parte Ahí Tenemos Esa Parte Ahí Güey Donde También Nos Va A Ayudar Bastante Estaría Hacer Un Plantillo También Encienden Bueno A ver Esperame Vamos Por Partes Tengo Esta Parte Aquí Papapapapam Aquí Vengo Para Acá Subo Aquí Y Ya Estoy En Mi Hogar Ok ¿Qué Les Parece Manda Sea Cada Puerta De Estos Changos Les Pongo Un Adornillo Así Igual Lo Mismo Pues Esta Cosa Pues Me Va A Ayudar A Iluminar Así Que Pues También Está Bien Está Bien Que Lo Pongamos Come Come A Bien Ajá 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 ahí ya se desapareció el zombi ya no lo escuché era chismar que traen ahí de amor de amor propio vamos a ver aquí vamos a ver también aquí están así como están a lo mejor también este por aquí también aquí esto también esto también tiene camas, ¿no? así así sí, monjes que vienen para acá, güey yo no he visto que los monjes van para allá aquí arriba, ¿cómo está el business? es por aquí así, así sí, monjes que vienen para acá, güey, aquí va así tenemos un poco iluminados, ya se cuesta con la jeta ahí en el olvido, ¿no? ahora tenemos que ir por más calabazas, obviamente vamos a trabajar de noche, güey, vamos a ver qué tal nos va espérame cosas que se me hace que no, porque necesito ir a guardar cosas tengo que ir a guardar cosas, ya, de hecho, de hecho ya necesitamos, este hacer hacer puerito, güey ya necesitamos también hacer puero ok ah, qué pendejo ajá esto sí le digo que necesitamos hacer puero lana, obsidiana déjenme ver si la obsidiana ya la puedo poner acá espérame déjenme ver si la obsidiana ya la puedo poner acá, a este lado porque pues también ya necesito el portal, güey y la verdad quiero aprovechar ese portal quiero aprovechar ese portal pues a ver dónde me llevo obviamente este portal lo vamos a hacer súper también, también ahí tengo una ¿cómo se llama? tengo una ¿cómo se puede decir? tengo un diseño un diseño un diseño para el portal también está tan chido, eh bueno, yo digo que sí les va a gustar ajá de hecho no es tanto tiene falta uno y dos y ya bueno, que hay que quitar esa creo creo que el portal no lo abre con esa, ¿no? este lo había agarrado, güey no, ¿por qué no me había agarrado esto? mira de Betabel ah, pero Betabel casi no espérate que el Betabel el Betabel sirve para algo, güey creo que puede ser como tipo sopas, ¿no? pero fuera de eso creo que no creo que fuera de eso el Betabel no sirve para más creo, eh la verdad no sé mucho ¿saben a quién no he visto, banda? al peru... mira esto, mamá ¿saben a quién no he visto, güey? al peruano, güey al peruaní no he visto, eh ya me abandonaría el perro zángano infeliz ok, a ver a ver, acuera estarán tres ajá ok, eso sí eso sí ok, son tres tres, 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 tres perfecto ajá aquí será es igual tres hasta aquí ajá perfecto tres, 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 tres tres, 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 tres a lo mejor aquí le hago esto pero yo digo que esto sí lo voy a dejar o sea, estas partes yo digo que sí lo voy a dejar aquí como que sea otra otra cosilla, ¿no? otro, 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 otro business, ¿no? entonces para aprovechar estas tres uno, dos, tres uno, dos, tres ahora pongo hasta aquí un, dos, dos y luego la lana negra pa, 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 pa opale ajá y luego pongo ese C y así y así eso nomás para aprovechar eso para empezar a aprovechar todos los recursos que tengo pa, 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 pa aquí bajamos tingreling, tingreling, tingreling aquí obviamente hay que ser un poquito más grande porque pues se supone que aquí se aquí vienen todos mis hijos no tan, 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 tan oh, huerga se supone que aquí tienen todos mis chavos, güey entonces es así 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 ajá ajá siempre iré ajá ajá y ajá agua y apenas mira ajá a huevo pero ciérrenle cabrones ok perfecto 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 está abajo así pa, pa, pa y llegamos a esto que será como que como que la plaza del pueblo no ahora esta parte nunca me ha gustado el diseño de estas madres déjenme veo si lo podemos si lo podemos de cierta manera arreglar tengo esto tengo esto tengo esto a ver como lo podríamos arreglar obviamente que lo bueno se me va a caer a ver como es como se hacen las trapdoors ahí está mira puedo hacer esto vamos a ver como se ve primero perfecto o no a mejor ahí una lana ok una lanita aquí aquí obviamente es loquito y ahora si le pongo una de estas y porque pues se supone que es el centro del pueblo pues que se vea chido ese que chinga está muriendo ya de que la y agarra las papas agarra las papas y ahí está güey si no aquí se ve perry la neta aquí se ve bastante interesante ok espérame si le agarraron y pues con eso güey la lana se puede hacer no mira que él está atorado este güey está atorado por can ya se bajó mi niño a ver ok si caminamos por aquí papapapapapa aquí ya nos topamos como que con lo del pueblo espérame como me llena de como me voy llenando de estupideces a ver esto si si fucker tengo tierra no le acabo de entrar no le digo ok nada si mero ahora es tomar así ajá aquí subes acá está el pueblo y no que sí que tú y que la ve aquí para acá sí y yo digo que así ahí está perfecto está más que perfecto pero también quedan dos de estas así nomás así como de adorno we nomás así como de adornito porque ocupo calabaza otra vez y tenemos que ir por o sea tenemos que ir por calabazas y tenemos que farmear al al de los palitos we tenemos que meterle farming al de los palitos tío es que también acá tengo esta madre había un vato que le veníamos papas no de estos boyes a verdad vamos a ponernos acá chido a ver este we sería el de la madera a este le vamos a meter toda la madera o todo lo que tenga que ver con madera 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 también no los he plantado tampoco los madera tampoco aquí pero se me sirve madera no aquí tiene obsidiana hue tene a no ok madera después Así, ¿no? Madruquis Creo que es que está bien chivotana, güey Madruquis, madruquis Pues madruquis Nada más aquí Ah, tengo esta madre, güey ¿Podría ir tras de un cap? No, pero no No, 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 no A ver, esta madre Es este Es este Este para acabármelo Este también Tengo bastante carbón A ver, esto es carbón Aquí abajo vamos a poner todo el carbón Carbón, 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 carbón Ok Y aquí arriba lo tenemos nada más Tenemos esto A ver, te lo ponemos La brújula Esto una vez para acá Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Empezando con el hierro Y luego el oro Y el diamante No tengo más, ¿no? Tengo otra cochinadita, no Y luego esta madre va aquí Esta madre va aquí El desmadre pues que tengo que venir por ellos hasta acá, ¿verdad? Aquí voy a guardar todo lo que es la cochinadita, güey Todo lo que me he estado encontrando O las pepitas, güey Pepitas Pórenle aquí Así Les digo, aquí prácticamente Ah, reloj, güey Aquí prácticamente, güey, voy a estar poniendo las cochinaditas, güey Tierra Es que realmente la tierra Aguado A lo mejor nomás para aplanar, ¿no? Esta madre también Híjole, porque tierra así va a haber bastante A ver, pa-pa-pa Esto así Así, así Esto así Esto así Esto creemos que no va aquí Un poco esto Este A ver, esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Oh, oh, oh Es lana negra, carnal Esto es de aquí La pizarra Aquí Esto Pues ya después veo ¿Qué? ¿Qué le hago, güey? La graba Pues no creo que usemos tanto Pero con tal de que tengamos tanto así, güey Tampoco esta madre La diorita Pues que da igual La lápiz, la azul Y... No se usa tanto como antes Pero pues ahí está Ah, ¿saben qué? Me voy a llevar una Para pintar Para pintar una de las Uno de los De las De las chingadas Que tengo allá De que lado Esto así Esto así Este me lo llevo, güey Esto por acá A la alfombrilla Pues ya para usarla Y con algo No sé con qué todavía Pero pues hay para usarla, güey Esto es así Esto es así Pues la pólvora Esto va para abajo Este lo voy a usar Dijimos Aquí Diamante Ta-ta-ta-ta-ta Esta marinola Aquí, güey No sé qué tanto Voy a utilizar también esto Pero pues vamos a ponerlo Acá a este lado A ver Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa Encendedor 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 La lana Esta mazota Hay que ponerlas Mmm Qué más Qué más Qué más Son más flechas Ni con flechas También, güey Necesito bastantes cosillas, eh Y son bastantes cositas Las que ocupo Sí, porque también Quiero hacer una Una especie De 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 ¿Cómo se llama? Stop camión Quiero hacer una especie De Pues sí, como de casa, güey Como de casa Para poner En los afiladores Y todo ese business ¿Me entiendes? A lo mejor incluso Allá arriba Con aquel Con aquel A lo mejor Sí pongo el otro afilador El otro batito Para afilar No mames Que nomás Tengo esto Ay, también Tengo estas, güey Paquets Vamos a poner estas De una vez, güey Si no se me van a olvidar Ahí en medio Según yo No tengo nada Para poner esto Así que Las ponemos De este lado Aquí, güey Acá sí me sale Así 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 Porque también aquí Quiero hacer como una casita Del pescador, güey También No, no, no Es que Es que hay tantas cosas Tantas cosas Que hacer Que necesito Ah, es que necesito Cuarzo Para ser un observer Ocupo cuarzo A banda Se me hace que sí Venga, pinches huevones Ahí, güey Esta casa no está conectada Con nada Ok Ah, sí Esta pinchica Está muy sola, ¿no? Están muy solitarias Esas casas, ¿no? Ah, tengo Lo Ah, pero no Vamos a pintar La pinchica Ahora Ok Antes de que se me olvide Bueno A darles de comer Y a pintar Eeeh Chale Ah, chingada ¿Por qué no se puede? Oh, mames Se puede Qué mamada Qué mamada, güey Que solamente así Bueno, ok Bueno, ok Let's go Ok Ya tengo aquí Voy a tres Se va a hacer de noche Nos vamos Mamón Carne Un panecito Un paneciux Un paneciux Ok ¿Qué? Chale, güey Es que es A ver Ahorita Esto lo voy a Tumbar La shit Esto Quedamos ¿Qué? ¿Dónde lo poníamos? ¿Verdad? ¿Con estos vatos? ¿O qué? Ahora Pero, güey Ok Mira que me falta Iluminar, güey Si no, o sea Aquí se va a poner Lo feo de la madre También, eh Lo bueno Que pinches golems Tiran un paro Tote, banda Tiran un paro Tototototote Los golems, eh Chingón Ok Ok Ajá Vamos a poner Aquí por si Las moscas Güey Vamos a poner Estas una vez Estas, pues En lugares Ocasas Así A ver Esta vuelta Me llega Esta vuelta Me dice que Se lo voy a dar A los aldeanos Mejor 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 Estos güeyes Irá Échale Babes A perro Muéltela Ay, qué jejos De la chingada Qué tantos Se dirán Los aldeanos Van Nunca Nunca han tenido Como que Ese Como que Esa onda De Es que Tanto se dirán Esos güeyes Metemos este Pues no más Güey A ese pinche huevo Sale algo Está largo Huevito Porfa Venga A tu madre Huevo Pinches huevo De repente Andan bien Generosos De repente No ¡Sлюч startup Awsome No 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 Me acuerdo la primera vez que Ahorita que estaba volteando así para los lados Me acuerdo la primera vez que vi a los pinches A los riders Dije no, ya valió madre Y este Yo no sabía que hacer Y dije Y que me les voy a los putazos Órale pinches vatos Y acá O ya después supe que Supuestamente cuando Les pegas a los güeyes o los matas A los vatos de las banderitas Pues es cuando te empiezan a matar Pero eso yo no lo sabía Hasta después de rato De que no mames Güey Y ándale que me llegó un pinche ray Y luego me mataron Pues es que es también Poderoso los güeyes Pues en caliente Me mataron ese día Y yo no mames Pues si como quieren que los mate Que están bien difíciles Hasta que ya Después me enteré Que no Eso güey no hay que hacerles Ni madre Cuando son los Los primeros Este Pues el primer rideo Por así decirlo Pues nunca hay que hacerles nada ¿Ya pueden comer esto ustedes? No Cuando son los primeros riders Pues no No hay que hacerles Ni madre Ah tú Tú eres Chingón No sé cuántas te bendí Carnal Pero chingón Ese vato de las papas Se me hace que también es bot Güey Ya le he de comer A estos güeyes Ya le he de comer A estos patos Acá estos patos Esto va aquí La tierra Pues la tierra Ahorita me la chingo A ver esto Esto va aquí A ver ya tengo Bueno tengo Tengo más o menos De De lo que es La esmeralda Vamos tras el vato De las hachas Ese men Ah mira Ya aquí hay uno Chingón Este vatito Güey Ahora güey Este pinche vatito Este pinche vatito Güey Adiós Pues que dejo aquí Güey Ok a ver Este vatito Este vatito Es el que nos va a tirar El paro Para los arbolongos Simón Pero 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 Y también Ya venía a vender También este güey Nada espérame Vamos a primero Con los arbolongos Ahora pinches marranos Vamos primero Con estos güeyes Ya para acabarnos También es esta hacha Güey Hay que Hay que elevar Machines Ese vatón Al de las hachas Se supone Que En teoría En teoría Ese güey Después de que Lo hagamos Acá Super perrote El güey Puede tener Cosas muy interesantes O sea Te puede dar Cosas bastante Bastantes Interesantes Entonces Pues para no ir a Tanto minadera O así Obviamente Vamos a minar Ustedes no se preocupen O sea Si vamos a la Ah Que pendejo O sea Si vamos a minar Y todo ese jale No me cheque Güey Que ya Si va a acabar Y lo bueno Lo bueno De las hachas Que ya se me van A reventar Güey Es que las podemos Meter al alto Horno Que fue lo que no hice Las podemos Meter al alto Horno Y pues nos da Una pepita De hierro No es mucho Pero pues Este Pero pues uno Se gana la vida Con eso No No me falta Falta más Es que por ejemplo Aquí Aquí me serviría Un chorro El 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 Bafú Anda Venga El Bambucín Güey Para hacer Las escaleritas Y ya no Tendré que estar Utilizando Cosas Que no Saben Échale a papi Como talador Como talador Que soy Trabajo En la carretera Hola Hola 25 saplings What the fuck What the hell What the hell Is going on ¿Qué talador Este Todo Está Muy grande Este Todo Todo Tendré que asi que no te voy a dejar que la corte se si es tu arabo oye miren eh aguantenme aguantenme vengo dejo el saplings tengo mas o menos eh, pero tengo palas y tengo palas pero no tengo espacio chingon y luego aqui tengo otra quiero hacer mas o menos grande esta zona de los arboles pues para no andar batallando lo que quiero hacer con la zona de los arboles quiero llegar a un momento en donde yo nomas me traiga un par de hachas o algo asi o bueno que traiga hachas y este y que se me llene todo el inventario de troncos ah eso es lo que quisiera ah cuy pensé que tenia ok ah estos wey O aquí ya me lo voy a gastar De hecho si le falta Kira De hecho incluso me va a faltar Cierrele porque Se mete el chiflón Se mete el chiflón No mames que corté ¿Qué corté güey? Corte el tallo Ah que pena De hecho también aquí corté el tallo O fui yo O fue un pinche Aldeano güey Ah bueno había visto Que acá está oscuro güey No había visto que está aquí Que aquí está No está triquis 1, 2, 1, 2, 1 Es aquí 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 Lo bueno que pinches calabazas crecen como si Como si les pagaran Vamos a la meme Vamos a la meme porque Aquí la noche está bien cabrón Anda hasta que no tenga iluminado así Muy perrón Aquí está bien cabrón Hay que dejar Hay que dejar Iluminadito El chido güey Pues para evitar bronca No Para evitar pedos Botanita Botanita Esto para evitar broncas Y luego aquí tengo El maravilloso El corto 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 Y miras Ahora que Pues de una vez Chingues Lo bueno Lo bueno que estas Tiran bastantes semillas Entonces pues no va No va a haber problema Güey Con las semillas Con las cosas Los ¿Qu�ić ¡Oashed! ¡Oh! El Son Son Muchas Son 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 las mamón güey en 64 se digan nota que de nota de gemas ahí no 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 es que esta madre también es estúpidamente está cabrón está cabrón y se me hace se me hace que un aldeano se me hace que un aldeano te canjea este te canjea calabazas si yo si yo estoy seguro pues hay un hay un aldeano que te canjea las calabazas entonces imagínense para pues aquí para sacar billete hay perfecto con las semillitas pop 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 ir en 64 y obviamente pues me ayuda para el bombillo güey tampoco no tengo hachas ya cabrón pues cuántas agarré pero si está rubro también crecen en chinga bueno el flechero no va a saber ni de dónde van aporta que vayamos a venderle a todos los troncos no vas a ver el güey ni qué pasó imagínense que vaya saltando por un árbol y un pinche árbol crezca y me viene para arriba la vez pasada que estaba jugando este se me desbloqueó un miedo anda yo no sabía bueno pues es lógico bueno más bien es lógica minecraftiana pero yo no sabía este a posible caminando y escuchó un zombi no deja hago un pinche zombi que pues dónde estará pero pero era un zombi de los chiquitillos no ya pinche minito y dónde estará el güey y que nada quién sabe y que de repente pues cortó el árbol así como por lo corto normal no tranquilo y que me cae el pinche zombi del techo bueno bueno así de la cabezota no no mames y por eso te resalta que en los árboles grandes eso te resalta que en los árboles grandes pues los zombies aparecen hacen el respawn ahí encima bueno no cállate güey la neta si me si me miedo si me quedé como el meme el de omaga también ocupo esta madre esta madre la vamos a automatizar también güey no de la caña porque también creo que hay un aldeano hay un aldeano que le podemos dar que le podemos dar ahora sí que sin albur caña güey entonces ahora pues cuánto tengo tengo 15 todavía tengo 15 esmeraldas todavía tengo dos escaleras no a las de que van es de no es para pero no se vamos a olvidar güey se hace un desmadre no se trata no tienes compa no más ya contratar ya contrata a alguien bro o tú te la ventas tú solo o qué o qué traes tú o qué tranza es el pedo de cuando cuando estás hasta el yo yo de cosas no te vayas no termino contigo mi bro pero dónde vas por la chinga ven ya ven es que da ay no chinga pues bien carnal a ver aquí te voy a poner un pinche no aquí tenemos un cofre no o no no aquí te voy a poner un pinche cofre carnal y aquí te voy a meter toda la madera que alcance a ver gente y con seis cofre no no 5 y ẫn 16 dónde va de más amiguito a ver sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho así no así y como quiero cuando venga el huevo ya lo más te dice que todo esto se puede hacer automático creo que si hay mods no pero nada ya si así mi compa apenas agarra minecraft bueno que imagínate con más modos ver la sien la sien ah i we la sien la sien la sien la sien Así Así que se va a tener que hacer eso Dejar todo el inventario Y solamente llevarme Puras hachas Y este Darle machaca al asunto ¿Saben? Dale Mierda, se fijan que no es Mucho huevo que traje O sea Ay, güey, está dejando 64 No, 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 güey Ya, güey, acá hay más Bueno, eso es cierto Vamos avanzándole Vamos avanzándole Y si quieren ver Si quieren ver este Si quieren ver más episodios De chicharrón Holandia, banda Lo pueden encontrar en YouTube En YouTube está desde que empezamos Desde que se me borró el mapa Desde que empezamos Y se me borró el mapa Hasta, pues, donde estamos ahorita Ahí por si gustan Por si gustan Echarse una vueltita Pues ahí está Interesante Qué interesante Aparece, güey Ah, no, no, no viene este huevo El desmadre de este huevo se mata No, no sé si qué es este El desmadre de ese huevo, anda Del que nos vende las hachas El detalle de ese pana Ah, ya sé por qué de estas, güey Batallan los monjes, güey Porque el trigo El trigo Lo que el monje Avienta Según yo Sería la mata de ti ¿Sabes qué? Oh, ya agarrastele aquí Ah, perris Ven, güey Ah, pero Lo que tengo, carnal Ah, pinche vato Sangano, güey Verga, no, pues esta, ¿no? Acabronar ahora, ¿sabes qué? Ok, ok A ver, ¿cómo se hace? A ver, a ver, a ver ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esa mesa, güey? Ah, el del alto horno, carnal ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la mesita del alto horno, carnal ¿Dónde estás? Chingas ¿Hay algo que no he descubierto o qué? Hay algo que no tengo Que se hace con el alto horno Y ¿saben qué? La cagué con el vato ese del alto horno, güey Ah, fuck Me hubiera checado Mierda, güey Me hubiera checado A ver si ese, güey Era el que te daba las cosas chetadas, güey Ay, qué pendejo A ver, te da Y se hace que no A ver, no me acuerdo Si por aquí lo tengo Ay, güey Viche madre A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, aparentemente sí, güey ¿Qué era lo que tenía? Botas Botas y pantalón, ¿verdad? No, entonces sí Sí es el que te da las cosas Sí es su, ¿cómo se llama? Sí es como que su mejor configuración, güey Ahora, ¿cómo hago el alto horno? El alto horno, ¿cómo se hace? ¿Con piedra quemada? Chamaquillo, chamaquillo Anda, chamaquín Ya tienes compa, botano, güey Ah, ya tienes compa, pinche Oh, conductividad, güey Eres tú, ¿ah, carna? A ver, aguanta Fuego Mmm, el fuego no me acuerdo Para qué era Conductividad Es decir, no le meto un fregazo, güey Paso helado Cabrón No, no, métase Métete, cabrón ¿Dónde dejaste el pinche librero? Hijo de la ¿Dónde lo dejaste, hijo de la chingada? No, ma? No, ma No dejaste el librero, güey Te estás mamando Es neta, güey, que se lo llevó No, me dio el librero Hijo de la vértebra, güey ¿Puedes estar arriba? No, es que ese buggeó Fuck you, güey No, no, si lo mando a Willy, güey ¿Te pondré acá afuera? Chingada No, este es de payaso Gaza, tu madre ¿Cómo me quedé sin gordo, güey? Miércoles, güey A ver, pero esto no era ¿Cómo era? ¿Cómo era para librero, güey? Un pendejo A poquito madera, no Ah, acá ya la vi, ya la vi Ya me la vi era Ven, carnal Ven, ven, ven Tienes que agarras otro oficio, güey No, ya se empezaron a juntar estos ¡Vente, güey! Mira, si viene No manches, que no va a venir No va a venir el güey Pinches huevones Mira, pinches perros No va a venir ni uno, güey, no Qué chingada Los días se van a dormir todos Todos Joder, la chingada Vengan, uno, uno, uno Ocupo uno aquí, carnal Que se meta Mucho, mucho, muchito Visito, visito, visito Visito Mira, hijos de la tostada, güey Mira, hijos de la tostada, güey No, güey, ni uno vino, hijo Neta, que cabrón es, güey Te agarré No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no There's one more Ven No te vas a ir, güey No No te vas a ir No puedo salir, ¿no? No, pero me voy Que la ch... Pero, ¿en qué puedo tirar, güey, lejos? No, 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 hasta que me dé algo chido, güey, te voy a dejar Dame reparación, güey Protección contra proyectos No, dame reparación Respecto de juego Reparación Reparación Y rompibilidad Ah, verga, güey Y rompibilidad también es bueno, güey Dame reparación Dame reparación Dame Dame reparación Dame reparación, porfa Poder 4, güey Poder 4 Dame reparación Agil Agil, nada más Dame reparación Lealtad Dame reparación Perfección Dame reparación Dame reparación Dame reparación Dame reparación Paso helada Paso helada Paso helada ¿Quién quiere paso helada, güey? Dame reparación Paso helada Suerte marina La suerte marina ¿Ya para qué sirve, banda? Toda se puede Farmear Toda se puede Farmear en el mar No creo, ¿no? Mira, mi pana Atracción Respiración Respiración Si te puede Dar reparación La primera Si, ¿no? Barrido Barrido El barrido Según yo Es a la espada Caída de pluma Esta me interesa Más la reparación Dame reparación Mi pana Caída Rap Ah, no Carga Rap Perforación Tus nalgas No, que ver Espinas Me Protección Contra el fuego Esto también puede ser buena Protección Contra el fuego Cuatro Conductividad La conductividad Es para el tridente ¿No? Maldición De ligamento Fuego El fuego Es para Las flechas Creo Maldición De ligamento Fortuna 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 Eh, pero yo tengo un hueco Fortuna Castigo Cinco El castigo Si es para la espada ¿No? Ah, que Treinta y cuatro De menos Castigo De esmeraldas Ah Te tomo el pedo No mames Ah, que Ah, pero O sea Podría ser Bueno O sea ¿Cómo te digo? O sea Podría ser bueno Este güey Porque le vendemos Hojas ¿Sabes? O sea Le podemos vender Hojas Y no hay pedo ¿O qué desea Venga tu madre? Tres espinas Cabrón Ah, yo creo Ya si güey Chingue su madre Corre cabrón Eh, yo creo Ya si güey Ya mejor Le vendemos Este Le vendemos Hojas Güey Le vendemos Hojas Y ya Vemos A ver Que Pues a ver Que suelta Obviamente Para venderle Hojas Pues ocupamos Ocupamos Un Verga Vengas A tomar Mierda Ocupamos Que se mete Aquí A ver A ver A ver A ver Tu madre Güey No me diste Nada Pinche Cool Y los Golems Tragando Chorizo Pude Haber Muerto Pues si güey Yo creo Hasta aquí Yo creo Hasta aquí Le dejamos Banda Hasta aquí Le dejamos Porque A ver Que me asustan Los pinches Puercos Güey Porque Este Pues en Youtube El Pues el Director Así que Va a estar Un poquito Más largo Va a estar Un poquito Más largo Y pues espero Que les haya gustado El capitulito Y pues igual Les comento Ya se la saben Si gustan O si tienen Un poquito De interés En la serie Pues la pueden ver La pueden ver En el Youtubis Este Creo que ya vamos En el capitulo Veintitransas Eh Según yo Ya vamos En el capitulo Veintipico Güey Entonces Pues está bien Han pasado Muchas cosillas Han pasado Bastantes Bastantes Cositas Y pues Está chido No buenas Con esta Miércoles Entonces ¿Con qué es? Quién sabe Pero después Después me Después me Investigo Para verlo El alto horno El alto horno Nos va a ayudar Para todas estas Cositas Güey Que no necesitamos Ahorita Este Poder quemarlas Y pues que nos salgan Las pepitas Igual de aquel lado Nos va a ayudar Bastante Con Este Pues con las hachas Con las hachas Que están ya A medio palo Igual A Pues a chingarlas Güey Prefiero recuperar Una pepita A que se desmadre Y pues no No se pueda recuperar Absolutamente Nati Aquí ya hay alguien Güey Ah Güey Qué bueno El herrero Debe ser Debe de ser El carbón Carbón y hacha Güey Debe ser carbón Y hacha Y hacha Y eso no es un hacha ¿No? Ah güey Entonces es con este ¿O qué? ¿O qué? Debe ser carbón Y hacha Anda Agárrate Ahí está Carbón y hacha Güey Perfecto Vamos a amarrarlo Nomás Para que el güey Ya no se le Pase nada Perfecto Güey Carbón y hacha Carbón y hacha Es el bueno Con ese vato Entonces ya Como quiera Ahí arriba Ya quedó Arriba ya Se usaron Las dos Mesas de trabajo Y aparte El granjero De un lado Pues ya tiene Ya tiene Pues ya tiene Con que jalar Ahí también Ah Ya no me falta Que alguien se vaya Para allá Bueno no Ni tanto Porque ya Como que Pues es más Mío Entonces ya Tenemos eso Aquí falta Gente Ahí falta Gente Creo que no hay Nadie Creo que también El del Ah no Ahí 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 Alguien Ahí Ok Ok Este que era Este de la fortuna Y este Insignificante A defensa Caer de la pluma Cambió este vato Este vato Cambió Vamos a Vamos a Vamos a tronar Espérame Espérame Antes de irnos Ah puta madre Antes de irnos Quiero darle Al güey Quiero darle al güey Ah no 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 Ah Ahí después Venimos por ellos Ah Aquí era el otro güey Ah Esmeralda Sí 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 Tienes compista No tienes compista Un carnal Perfecto dirigirillo Venga Venga Chavo Acá Dale Compra 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 Vente Ajá No sé cuántas veces Le puedes comprar A estos vatos Creo que hasta ahí ya Arre Espérame carnal Y ya no Creo que hasta ahí ya No le puedo hacer nada A este Ay güey Poder Dos Y retroceso Uno Cabrón Bueno Espérame 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 Ya como que Ese güey Está bloqueado Ahora Trae aquel vato Ah no Mira Ya hay un trabajador Aquí Güey Ármese Estamos Estamos progresando Bastante De hecho La ciudadela Ya va Ya va chido Ah que pena Caída de pluma Ya con eso ya se amarra Dentro regalo Ya con eso ya se amarra Así güey la caguete Esa va a ser la onda Banda De que esta madre Este Estemos así tan alejados De todo Pues de que tengo que estar Correndo Para una o para otra Así que necesito Este Como que Órale 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 que me estás haciendo Carnal Órale 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 Entonces necesito Como que Enfocarme Un chorro Un chorro Un chorro En lo que Pues vaya En lo que Puede estar pasando Y pues ahora sí Ahora sí Ahora sí Hasta aquí Le dejamos Hasta aquí Le dejamos El capítulo De Chicharronolandia Espero que Les haya gustado Les haya gustado Yo sé que Para la gente De YouTube Va a estar largo Va a estar bastante largo Porque casi son Dos horas De 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 Gameplay Pero pues Pues es para Adelantarle también ¿No? Es para adelantarle Poquito Entonces No se me agüiten Muchachos No se me Agüiten Y aparte Pues entre Entre más larga Mejor ¿No? Ay no Muy bueno Mi banda Espérame ¿Dónde pongo Esta madre? Ahí está Muy bueno Mi banda Hasta aquí Le dejamos El capítulo Del Chicharronero De Andi Y pues Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho A todos A todo el mundo Bye bye